Que raro, otra vez ha pescado a Luli ¡Esta cae uno, que se cae! ¡Baja, baja! ¡Baja! ¡Allí se cae! ¡Mierda! Esa es la que se te ha escapado a ti, Lucas ¡Ea! Se me cae y la pesca carapulla ¿Esta es la que? ¡Hostia! ¡Otro carpín! ¡El chico de los carpines, niños! Da igual, pero este es más chico que el otro Ah, la vía vale por dos de ese La mía ¡Esta es mierda! Sí, la primera que ha enganchado ¡Esta es super casado! ¡Jajaja! ¡Yuuu! ¡Era esa cadera, que buena! Es que... Está apretado ¡Era esa cadera! O sea, de las gallas ahí, como los profesionales ¿Te la suelo? ¡Como los profesionales! ¡Ya está haciendo sangre! ¡Espera que no puedo, que no, por lo menos! ¡Mira que pescañí! Pescañí de Nogras ha hecho yo la guanda Que la gente vea como lo soltamos ¡Y quita tu coño de mierda brazo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!